¿Por qué me traicionaste causando este dolor? ¿Cómo te convertiste en un alma sin amor? Si yo te di la mejor parte de mi vida Juntos sembramos el jardín de la alegría Pero trajiste semillas de hipocresía y todo se marchitó Yo fui picante para tus frijoles Y el nueve que te hizo los goles Yo fui quien trajo las más ricas flores Y con un gran beso te hacía delinar Todos los días de cada mañana Yo puse el desayuno a la cama Con el cuchillo bajo el que tenía Me hiciste querida que no va a cerrar Si no juramos que era por toda la vida El paraíso del amor y la poesía Hoy despertamos todo es una pesadilla El sueño se terminó El sueño se terminó Yo fui picante para tus frijoles Y el nueve que te hizo los goles Yo fui quien trajo las más ricas flores Y con un gran beso te hacía delinar Todos los días de cada mañana Yo te llevé el desayuno a la cama Con el cuchillo más cruel que tenía Me hiciste querida que no va a cerrar Más calzone, más falculo Pero que cante la mia canzone Si yo calculo y calculo, y me sale todo tan mal La Madonna, la Calcuta, Maradona o Batistuta Pero que canta la mía calzones, el talento o papilones Que me canta el parato un brincones, que un pie nueve que entre y solo gordes Que un pie que trajo las más ricas flores, con un gran peste que hacía frío Todos los días de cada mañana, yo te llevé el desayuno a la cama Con el cuchillo, las tres que tenía, me hiciste querida que no va a cerrar